Claro que sí, nos trasladamos a Quito y ahí tenemos la señal en vivo y en directo de la votación del candidato a la vicepresidencia de la república por el movimiento oficialista Alianza País, Jorge Glass. Jorge Glass sufragando pocos medios de comunicación realmente presentes aquí ya que estaba previsto que él acuda a ejercer el derecho al voto a las 14 horas. Carlos Glass está ya en el biombo indicando la papeleta y el candidato a la vicepresidencia, Jorge Glass, perdón, Jorge Glass, quien es actual vicepresidente de la república y está candidato nuevamente. Vamos a tratar de conversar un poquito. Para las cámaras, por favor. ¿Y comentamos? ¿A dónde? ¿Para abajo? Bueno, un mensaje primero de gratitud para todo el pueblo ecuatoriano, confiados en recibir el respaldo del pueblo ecuatoriano para seguir trabajando por cuatro años más, por el buen vivir de todas y de todos los ecuatorianos en unidad. Segundo, una jornada de paz. Es lo que queremos todos los ecuatorianos. Una jornada de alegría, de fiesta democrática en donde el pueblo ecuatoriano se manifieste por su opción electoral. Estamos seguros. ¿Y qué les tiene esos rumores de posibles fraudes, de tantas denuncias que se han dado en estos días? Hay que rechazarlo, hay que rechazarlo totalmente. El día de ayer recibimos a las delegaciones de la OEA y de la UNASUR que han estado observando el proceso, han estado acompañando el proceso dentro de sus estándares, dentro de sus protocolos, en donde existe absoluta tranquilidad de la transparencia de las instituciones democráticas en el Ecuador, en donde existe absoluta confianza en una cultura democrática, en una institucionalidad fuerte que se ha creado en los últimos años en pro de la democracia en el Ecuador y donde se han acogido recomendaciones. Entiendo yo a la autoridad electoral, eso nos informaron las misiones de la OEA y de la UNASUR. Por otro lado, pareciera que se quiere construir alguna suerte de guión que ya se han aplicado en otros países para buscar desestabilización. Eso debe ser rechazado profundamente. Esto debe ser una fiesta democrática, en paz, en tranquilidad. ¿Ha corrido rumores, ingeniero Blas, sobre que se ha encontrado una camioneta en la Senaí en la provincia? Mire, insisto, todo esto es parte de una hoja de ruta que busca desestabilizar por parte del partido político opositor. ¿Qué parte de ustedes es aceptar el resultado que sea? Como siempre, como siempre ha sido en profunda democracia, por supuesto que estaremos vigilantes de nuestros votos como corresponde, eso lo hará nuestra militancia. Pero, primero, un mensaje de gratitud al pueblo cotidiano. ¿Dónde van a recibir los resultados ustedes? ¿Cuál es la jornada? Vamos a estar en el Hotel Quito en los primeros instantes y luego nos trasladaremos a la sede de Alianza País. Es lo que está previsto hasta el momento. ¿Cuál cosa vota en Guayaquil, ingeniero? En la ciudad de Quito. Las declaraciones del vicepresidente de la República, Jorge Glass, quien continúa con el proceso de la votación, ya ejerció el voto. En este momento está firmando para obtener el certificado de votación. Ahí, saludando, se despide con los miembros de las juntas. Se despide el vicepresidente Jorge Glass. Bien, ahí teníamos las declaraciones emitidas por el candidato a la vicepresidencia, la reelección, el ingeniero Jorge Glass, por el movimiento oficialista Alianza País, donde también exhorta a la...